hola cómo estás nuevamente tu servidor carlos morelos y en esta ocasión te quiero mostrar las luces corening que presenta la forescale lo vas a encontrar en la versión titanium 4x2 y en la versión ST line actualmente en el mes de julio del año 2019 quiero enseñarte cómo funcionan las luces corening y quiero también hablarte del beneficio cuál es el beneficio principalmente y es que hay momentos que tú vas en carretera y estás tomando curvas a veces desearías que el ángulo de luminosidad de tu juego de luces sea un mayor bueno en esta ocasión esta forescale lo va a traer ese sector que a veces tú ves oscuro bueno ya lo vas a ver completamente entonces es mucho más seguro va a ser el viaje va a ser mucho más seguro para ti y para los tuyos cuando viajes en carretera vamos a ver cómo funciona bueno ya lo vimos aquí observamos un poco más de cerca es una luz a lo es esta la luz que se enciende cuando tú volanteas de derecha a izquierda o de izquierda a derecha obviamente si volanteas hacia tu lado izquierdo va a encender esta farola esta es la que se enciende y bueno eso era todo espero te haya gustado este vídeo nos vemos en otra oportunidad con más tecnologías de la marca del óvalo azul felicidades